¿Qué es el nuevo Partido Político Haciendo Patria? Estamos acompañados en nuestros estudios del Dr. Freddy Cervera Reyes, Secretario General del nuevo Partido Político Haciendo Patria. Vamos a conversar cómo es que viene avanzando este nuevo Partido Político y por qué. ¿Por qué sabemos que Freddy Cervera Reyes viene de la cantera de un partido histórico como es el APRA? Freddy, buenas noches. Miguelito, buenas noches. Gracias por la invitación y aquí a tu disposición para responder las preguntas que querés convencer. Freddy Cervera viene de una agrupación política de mucha tradición, de mucha mística, como es el partido de Haya de la Torre. Ahora viene encaminando un nuevo Partido Político Haciendo Patria, que dicho sea de paso, viene, vemos que has estado en diferentes lugares trabajando, haciendo el trabajo, incorporando nuevos cuadros. ¿Por qué? Sí, efectivamente, Haciendo Patria, podría decirte, nace de la indignación que existe en el país, del comportamiento de las organizaciones políticas, que lamentablemente desde hace más de 40 años se han convertido, han devenido en agrupaciones electoreras, incluyendo el partido del cual yo vengo, al cual respeto y considero muchísimo. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un partido, vuelvo a repetir, electorario, con una cúpula que no ha permitido el desarrollo de nuevos cuadros a nivel nacional, o darles por lo menos participación en la vida política nacional. Entonces, esto ha llevado a que nosotros pensemos en el Perú, queremos hacer desde Haciendo Patria docencia política. En el Perú no se hace política hace muchos años, lo que se hace en el Perú es politiquería. Es decir, todo aquel que crea un partido político es un millonario, es un empresario grande, que hace un partido político con la finalidad de que en los procesos electorales se empiece a alquilar. Es decir, un alcalde, un presidente regional, tiene que ser candidato y no tiene partido, y va y paga 20 mil, 30 mil dólares y se convierte en el candidato de esta agrupación. Y de estas hay muchas. De tal manera que han deformado la política en el país, y lo que nosotros queremos es crear, impulsar este proyecto político, que es económico y social a la vez, para lograr un instrumento político, le permita a la población ser representada en el futuro y lograr que grandes canteras de juventudes debidamente capacitados se metan a la política, se involucren en la política, de igual manera los empresarios, las mujeres emprendedoras, etc. Que hagamos un frente que haga posible el desarrollo del país, pero fundamentalmente de una democracia integral, con el respeto irrestricto a las bases y a los derechos fundamentales de la persona. Haciendo Patria es una agrupación política que nace de la indignación, nos dices. ¿Qué cuadro se está incorporando en este grupo? En el corto tiempo que tenemos, desde que el Jurado Nacional de Elecciones nos ha dado el certificado o el CARDES, el código para poder inscribirnos, hemos empezado a coordinar con muchos líderes regionales en todo el país. Tenemos, con la satisfacción que nos embarga de anunciar que tenemos 20 regiones ya identificadas con Haciendo Patria, con líderes trabajando en la proyección del partido hacia las provincias y distritos, creando los comités ejecutivos regionales, provinciales, y a la vez difundiendo el ideario del partido, que es fundamental. Y gracias a Dios y a la gente que entiende bien cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra misión, estamos recepcionando muchos militantes, muchas adhesiones, contamos con dirigentes sindicales, ya en el Comité Ejecutivo Nacional, en la Comisión Política. Se están integrando una serie de regiones con sus líderes, de tal manera que hemos avanzado en un mes y medio a construir una alternativa que haga posible el desarrollo de una política, vuelvo a repetir, con docencia, y que sirva al país y no se sirvan los políticos. Freddy, tú eres un político cuajado, vienes de una cantera bastante fuerte del partido aprista y eso, vi en Salvador y muchos lugares, lo entiende así. ¿Se va a repetir la misma filosofía del APAR o se van a incorporar cuadros también que son militantes apristas conocidos y de alguna manera mal vistos? Bueno, el partido Haciendo Patria es un partido abierto, es un partido democrático, te vuelvo a repetir, hemos descartado estas famosas, si somos de izquierda, de derecha, nosotros creemos que somos un partido democrático, somos un partido progresista que creemos en la vida, en la salud y la educación de la gente y fundamentalmente en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Por otro lado, Haciendo Patria considera que las soluciones del país, en el caso económico, tiene que hacer implementarse una economía social de mercado donde tenga participación el Estado, el empresariado, pero también las organizaciones sociales y el pueblo. Por eso estamos dando una apertura muy importante a líderes sindicales, especialmente de las pymes, que no han sido consideradas por ningún gobierno y lo fundamental también del partido es que queremos hacer docencia política y desde aquí hago un llamado a la juventud, de la cual ya se están integrando muchos, vamos a trabajar paralelo a lo que estamos haciendo ahora con las inscripciones y lograr militantes y adherentes al partido un proyecto de una escuela de capacitación permanente para que el partido avance con sus líderes debidamente capacitados. El gran problema del país, Miguelito, es que lamentablemente no hay cuadros, ya estamos viendo en este gobierno, todos están cuestionados. Entonces, un partido que se prepara para el futuro, para convertirse en un instrumento político, tiene que capacitarse y capacitar a sus militantes para lograr cuadros que nos permitan desarrollar una política integral de respeto a los derechos y una democracia integral para el país. ¿Cuáles son los objetivos del partido Haciendo Patria entre los objetivos más importantes sobre la visión que tiene para poder cambiar, como bien lo has dicho, un sistema político muy deteriorado? Primeramente, nosotros estamos proyectando, vuelvo a repetirte, hacer docencia política. Es fundamental, si no entendemos como tal la política de servicio, no estamos haciendo realmente política, sino, te repito, politiquería. Por otro lado, nosotros creemos que la política tiene que dedicarse al servicio del pueblo y hay que ser transparentes y la gente que se involucra en el partido tiene que ser totalmente transparente y honestas y de respeto mutuo y fundamentalmente demócratas. Me decías, si van a llegar algunos líderes del partido al que yo pertenecí o otro partido, claro, estamos abiertos a recibir a quienes quieran participar de este nuevo proyecto político, pero habrán condiciones y las condiciones serán que primero tenemos que estar limpios, tenemos que recibir gente que quiera trabajar por el país y no aprovecharse de la política. Entonces, por ese lado, cualquier militante de otro partido que quiera inscribirse en buena hora, bienvenido sea. Pero nuestro objetivo está en lograr que a nivel regional, porque somos un partido descentralista, lograr que los líderes regionales que no han tenido opción en los partidos políticos, hoy la tengan y miren Haciendo Patria como un instrumento político, social y económico que le permita al Perú desarrollarse. ¿Qué pasó con el APRA, Freddy? Lamentablemente, muerto allá de la torre, hubo una serie de desvíos ideológicos, diría yo, de quienes condujeron el partido. Y por otro lado, no se le permitió a la juventud, a los cuadros que existen en todo el país, luchadores sociales que han trabajado muchos años al interior del país, no se les ha dado la oportunidad y se instauró una cúpula que lamentablemente tiene ya 30 años gobernando el partido y han descuidado totalmente la filosofía, la ideología, y han descuidado lo que es fundamental, al pueblo. El partido APRA en su momento era un partido que coordinaba con sindicatos, con movimientos estudiantiles, con profesionales, todo eso se ha perdido por una cúpula, una desidia de la cúpula que más que lograr seguir trabajando por el ideal de ahí en la torre, pues se dedicaron a hacer sus cosas personales y eso ha motivado que muchos miremos hacia otro horizonte con un partido que realmente haga patria, como es nuestro nombre, ¿no? Y que dicho sea de paso, ese grupo reducido, como bien lo dices, le hizo mucho daño al partido de Víctor Raúl Aya de la Torre. Así es. El día que eso cambie, realmente habrá decencia política. ¿Habrá decencia política? Sí, ese es uno de nuestros objetivos, lograr que la política se inserte, y que los jóvenes se inserten en la política y que sepan que la política no es mala, que el que hace política tampoco es malo. El gran problema es que quienes han llegado a la política han sido gente que ni siquiera ha tenido un ápice de lo que es ser político, y se han metido en la política por negocio y lamentablemente han malogrado todo el ideal que tiene la política. Y los jóvenes desconfían, y no solamente los jóvenes. Te decía que nosotros de alguna manera somos el resultado de la indignación del pueblo peruano, es por eso, porque durante tantos años han venido gobernando los mismos grupos y sin tener en cuenta la verdadera democracia que existe en los pueblos. Por esa razón nosotros creemos que política tiene que hacerse, pero al mismo tiempo educar, como decía Aya de la Torre, educar, es decir, hacer docencia política. La única forma de lograr que los jóvenes se involucren es preparándolos, capacitándolos, haciendo cuadros para que ellos sean los futuros gobernantes del país. Ese es un objetivo fundamental que tenemos. Y quería decirte algo más. Nosotros hemos hecho una conjunción de ideas, cuando no pude responderte la pregunta inicialmente, cuando nos dice, ¿y qué está haciendo Patria? Es la conjunción de ideas que ha logrado rescatar de grandes pensadores en el país, como Víctor Olayra Torre, como José Carlos Mariátegui, González Prada, recogiendo también algunos ideales, por ejemplo, el Partido Socialista Español, etc. Es decir, esta conjunción de ideas nos lleva a un término concluyente, que es, somos un partido progresista, democrático, que cree en la economía social del mercado, y que fundamentalmente cree en la libertad de empresa, y lo que es más importante, que respeta irrestrictamente los derechos de las bases que van a integrar haciendo Patria. Freddy Cervera Reyes, de Pomahuaca, de la parte de Jaén, un exaprista, bueno, ha manifestado que esto es lo que desea el nuevo partido político haciendo Patria, incorporar jóvenes, hacer docencia política, ha manifestado, y sobre todo, cambiar esta clase política tan polarizada y tan deteriorada en nuestro país. Gracias, Freddy, por haber estado en nuestro programa, pero por favor, dirígete a todo el Perú. Cómo no. Gracias, Miguelito, y al pueblo peruano que no pierda la fe ni la esperanza. El Perú, a pesar de sus problemas, tiene, tiene futuro. Yo creo que un llamado también al gobierno es hora de dar gestos, de unidad, de concertación, de diálogo. El Perú necesita mucho diálogo, mucha concertación y mucha unidad para lograr recuperar la economía y, finalmente, hacer un país viable. Amigos, esto es todo en nuestro programa y, bueno, vamos a seguir nosotros siendo observadores sobre lo que venga pasando en nuestro país. Necesitamos a nuestro país que se estabilice y que recobre la confianza de la sociedad. Eso esperamos. Amigos, no hay tiempo para más. Nos vamos hasta el próximo programa. Dios mediante. Permiso. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.